¡Ton! ¡Tá, patón! ¡Tá, rendite! ¡Qué hijo puta! ¡Soy todo lastimado, bro! ¡El Puli le ganó al Puli! ¡Un video gris! ¡Ahí está! ¡Testigo! ¡Mirá! ¡Se tapa! ¡Lo apretó! ¡Pero el Puli no se rinde! ¡Sigue ganándole! ¡Ahí está! ¡El Puli le ganó! ¡Me ganó! ¡Tapita en la cara! ¡Dale el Puli! ¡Dale el tapita en la cara! ¡Un beso dale, Puli! ¡Beso! ¡Tá! ¡No! 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 ¡Tá! ¡Sóltalo, Puli! ¡Porque se rindió! ¡No! ¡No! ¡Porque después se mete! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Tá! ¿Viste cómo? ¡Ahora mirá cómo es su taliente! ¡No! ¡No! ¡Se rindió! ¡Viste! ¡Viste el ratón! ¡Bueno! ¡Dale Puli! ¡Dásela de vuelta a Puli! ¡Pregale la herida a Puli! ¡Ah! ¡Fue lo que me toco! ¡Bueno! ¡Puli! ¡Voltealo! ¡De vuelta al Puli! ¡Dégarle al ratón! ¡Dégarle a Puli! ¡Dégarle a Puli! ¡Dégarle a Puli! ¡Dégarle! ¡No! ¡Vená cómo me levanto! ¡Dégarle a Puli! ¡Para! 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 ¡Que tengo el... ¡Ah! ¡Vená! ¡Está! 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 ¡Vaya mariconía por este lado!